En entrevista con Otimex, la cantante y compositora Lila Downs opinó sobre la migración africana que ha llegado a Oaxaca, su estado natal. Sí, hay mucha migración y bueno, algunos amigos antropólogos me han contado que un amigo que está en la frontera ha comentado que ahora hay muchos africanos que vienen también por medio de Chiapas y Oaxaca y están viendo a ver de qué manera se puede crear quizás una frontera en otro sitio. Creo que es un reto para todos nosotros. Ahora hay comunidad salvadoreña, hondureña, nicaragüense, ahí en Oaxaca y pues estamos viendo de qué manera trabajar con estas comunidades. Creo que hay que educar mucho a la gente, hacer campañas de educación sobre estas culturas que nos están visitando, cuáles son sus orígenes y sus raíces. Es importante respetar a la gente por diferente que sea y hay mucha necesidad económica, cultural, de identidad. Yo lo veo en algunos compañeros que he conocido de estos países. Hay unas opiniones muy polarizadas ahora en nuestro país y creo que la parte humana como que se va quedando por ahí escondida. Por eso es importante cantarlo desde ese punto de vista, desde el corazón. Camilo Lara produce este disco y él trae a la mesa a gruperos de la ciudad y también sonideros. Le canto a mi nación. Siempre, incluso cuando canto una ranchera o una canción con mensaje emotivo, sentimental, va muy dirigido a mi sociedad del momento. En este disco, pues la cumbia figura importantemente porque la cumbia viene a influenciar la música de México. Y yo recuerdo en mi niñez que no me gustaba Rigo Tobar, pero salí de México y extrañaba yo a Rigo Tobar. Sí, entonces ahora poder cantar con la banda de Rigo Tobar, con el conjunto Costa Azul, ha sido un regalo maravilloso. Lila Down se presentará este primero de noviembre en el Auditorio Nacional en una fiesta representativa de las tradiciones de Día de Muertos.